¡Aquí en engañas! Abuelo, yo sé que tú estás llorando, gente que taita y quemaba, arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. ¿Aquí en engañas? Abuelo, yo sé que tú estás llorando, gente que taita y quemaba, arriba tan descansando. Nunca me dijiste cómo, tampoco me has dicho cuándo, pero en el cerro hay dos cruces que te lo están recordando. Bajo la cabeza el viejo y acariciando al muchacho, dice tiene razón hijo, el odio todo ha cambiado. Los piones se fueron lejos, el sur fue abandonado, a mí ya me faltan fuerzas, me pesa tanto el arado. Y tú eres tan solo un niño, pa' sacar arriba el rancho. Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa abuelo, entonces qué es lo que vale, mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Y solo una cosa compriendo, que ante Dios somos iguales. Me dice Chucho el arriero, el que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberales. Pero eso que importa abuelo, entonces qué es lo que vale, mis taitas eran tan buenos, a nadie le hicieron males. Y solo una cosa compriendo, que ante Dios somos iguales. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudicos, que andan prometiendo escuelas, y cuentan donde no hay hijos. Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Todo por esos malditos politiqueros de oficio. Aparecen en elecciones a unos que llaman caudillos, que andan prometiendo escuelas, y cuentan donde no hay hijos. Y al alma del campesino llega el color partidizo, entonces aprende a odiar hasta quien fue su buen vecino. Y todo por esos malditos politiqueros de oficio. Ahora te comprendo abuelo, por Dios no sigas llorando.